Esta noche tú no podrás venir pues papá no me autorizó Dijo que no tenía yo la edad para pensar en el amor Luego me dijo que sería mejor dedicarme solo a estudiar ¿Cómo hacerlo entender que a nuestra edad también siente el corazón? Le dije que te quiero a ti, que tú eres mi primer amor Que no destruya mi ilusión Le dije que eres especial, contigo bueno y muy normal Y que eso era lo principal Esta noche yo no podré salir pues papá me lo prohibió Dijo que me quedara en casa hoy y que viera televisión Luego me dijo que sería mejor dedicarme solo a estudiar ¿Cómo hacerlo entender que a nuestra edad también siente el corazón? Le dije que te quiero a ti, que tú eres mi primer amor Que no destruya mi ilusión Le dije que eres especial, contigo bueno y muy normal Y que eso era lo principal Le dije que te quiero a ti, que tú eres mi primer amor Que no destruya mi ilusión Le dije que eres especial, contigo bueno y muy normal Y que eso era lo principal